Buenas tardes amigos del Hold Team Mechanics como siempre su amigo el profe Toño enviándoles un cordial saludo esperando que se encuentren bien y superando esta crisis en la que estamos el día de hoy les voy a compartir el día de hoy entonces algo sobre la electrónica de los sensores el término común el día de hoy es hablar de electricidad electrónica en el mismo concepto solamente haciendo la diferencia así cuando hablamos de electricidad automotriz vamos a hablar de alimentaciones de voltaje de 12 volts o más eso será hablar de electricidad quien recibe voltajes de 12 volts o más pues los actuadores que consumen mucha corriente como la marcha como el alternador como los inyectores todos los consumidores las bombas de combustible etc todos los actuadores esos reciben una corriente eléctrica 12 volts o más cuando hablamos de electrónica entonces hablamos de lo mismo corriente eléctrica pero en pequeñas dosis 12 volts o menos tradicionalmente 5 volts que son los que alimentan a todos los sensores ¿verdad? 7 volts en algunos casos para los sensores de efecto Hold 5 volts para todos los demás partiendo de esa aclaración electricidad electrónica las leyes que la rigen son las mismas la ley de Watt la ley de Vol o UOM ley de OM la ley de Faraday por ejemplo para ver el caso de los magnetismos y el comportamiento de las bobinas etc entonces son las mismas leyes hablar de electrónica es en chiquito hablar de electricidad es en grande no, chiquito o grande muy bien les vamos a compartir el funcionamiento de los sensores pues dos tipos básicamente los que le llamamos magnéticos sensores magnéticos que son básicamente de dos tipos el tipo generador un sensor generador de señal y el sensor de efecto Hold desde las palabras pues nos puede causar distorsión y por ahí empieza el reto hablar siempre en términos entendibles cuando digo un sensor de pick up magnético pues ya les dejo una tarea el pick up magnético y cuando les digo sensor de efecto Hold pues ya también los metí en otro en otro reto que es el efecto Hold vamos a explicarlo rápidamente tenemos aquí una ilustración si me hace favor de acercar tantito si tenemos aquí un sensor un esquema de lo que es un sensor de de pick up magnético que básicamente pues es un cuerpo metálico donde en su interior está alojado un imán un imán permanente y a su alrededor hay una bobina esta bobina se encarga de recoger las variaciones del campo magnético el campo magnético al ser interrumpido como lo vemos aquí en las líneas de fuerza magnéticas presentes en este en este espacio por efecto de ese sensor o más bien de ese de ese imán se ven interrumpidas a través de un reluctor que es un reluctor pues es un aislante magnético cuando yo aíslo las líneas de fuerza ya no llegan a su término y desaparecen están de norte a sur cuando aíslo esta parte el magnetismo se regresa le abro la ventanita el magnetismo pasa le aíslo la ventanita el magnetismo se regresa voy a jugar con las líneas de fuerza magnéticas y esas líneas de fuerza magnéticas esa fuerza magnética es la que arrastra los electrones empuja o retrae los electrones está en un trabajo de empujar regresar empujar regresar ese movimiento hace que los electrones se desplacen a través de esta bobina y generan de este lado entonces una señal una señal alterna tal como la vemos aquí la voy a cambiar mejor la ponemos de este lado aquí en una gráfica en una gráfica sencilla de voltaje de voltaje de voltaje vemos que en un momento la generación de este de esta corriente va en un sentido tradicionalmente llamado hacia la derecha o positivo y hacia la izquierda o negativo y genera una fuerte una una corriente alterna empuja electrones hacia un lado y cuando se retrae el campo los regresa hacia el otro lado y está generando una señal alterna nada más por el movimiento del reluctor que tradicionalmente estos sensores son los del cigüeñal ¿verdad? detectan el giro a través de este reluctor o aro de tonos o aro magnético ¿verdad? que está interrumpiendo y liberando el campo es una manera muy sencilla de generar una señal de manera que probar un sensor es muy sencillo usted lo quita le pone su multímetro lo excita le colapsa el campo se lo libera se lo lo aísla lo libera lo aísla y lo libera y va a generar una corriente alterna que puede detectar en su osciloscopio o en su multímetro siempre va entonces si es en el multímetro vas a elegir la escala de corriente o voltaje alterno si eliges la de continuo también lo detecta porque pues finalmente es movimiento y lo detecta el multímetro pero lo correcto es y verla en el osciloscopio porque son señales muy pequeñas ¿si? y ahí detectas milivolts se está generando milivolts lo quitas lo pones lo quitas lo pones simulas el efecto que causa el reluctor o aro de tonos o aro de pulsos estos aros de pulsos además de tener la medición exacta del giro del cigüeñal para de acuerdo a esa posición hacer el ciclo de inyección también tienen una ventanita especial que sería más corta o más larga o más pequeña a lo largo donde detecta un pulso diferente ese pulso diferente es el que toma la computadora para fines de iniciar la inyección dice este es el cilindro número uno aquí empiezo con mi orden de encendido en un B8 muchachos por ejemplo que es el caso del internacional B8 o B6 ¿si? el BT365 o el 275 vemos que este arito de pulsos tiene dos puntos de referencia uno es para cuatro cilindros y el otro es para los otros cuatro en caso de ser un B8 entonces el aro de pulsos tiene dos señales de inicio de inyección para estar con mayor precisión controlando el ciclo de inyección entonces ya vemos y empatamos la lógica con la física ves el aro y dices ah pues por eso tiene sus ventanitas por eso tiene unas diferentes que otras porque son señales de inicio de inyección nos queda claro entonces de porque es un colapso magnético ¿si? sería entonces el término generador magnético sensor de generación o sensor generador magnético este es un tipo de dos cables así los identificamos fácilmente dos cables y le podemos medir entonces aquí su pulso si no da pulso entonces el siguiente paso es medirle su continuidad o resistencia que pueda tener si tiene una resistencia muy alta esta señal puede ser muy baja por ejemplo si está oxidado aquí si está sulfatado o si tiene algún defecto ya aquí físico por ejemplo un defecto físico es que esta puntita la punta esté digamos dañada así o esté llena de partículas metálicas que se le adhieren porque es magnético cuando estos están aquí alterados la puntita no está limpia o está dañada por algún golpe esta señal se altera y en vez de ser así de perfecta pues a lo mejor va a ser así esa señal ya no es bien interpretada por la computadora y entonces no la toma como buena de manera que parte del mantenimiento eléctrico electrónico que tenemos que llevar desde ahora en adelante señores amigos del Holting Mechanics tenemos que incluir en nuestros procedimientos de mantenimiento preventivo el mantenimiento eléctrico electrónico preventivo porque estamos acostumbrados nuestros colegas eléctricos de hacer puro correctivo quitas la marcha hasta que se dañó quitas el alternador hasta que se dañó o si es puro correctivo y nada de preventivo hoy en día la electrónica de un motor y de todo vehículo en general de todo el vehículo depende en un 60 70% de la electrónica o electricidad del motor por lo tanto requerimos el concepto de mantenimiento eléctrico electrónico desde las baterías hasta el último conector de los sensores y actuadores ahí se anidan muchos de los problemas porque no hay un mantenimiento preventivo y en que consiste pues muy sencillo la limpieza para empezar limpieza de conectores limpieza de sensores si con los líquidos y fluidos necesarios que son los desengrasantes y eléctricos etc limpiar todo el sensor asegurarse de las distancias ponerlo hasta fondo para que quede esta distancia que es muy importante esta distancia mínima necesaria como todo sensor de pico magnético este no debe ser mayor digamos de dos milímetros más menos uno si esa abertura es mayor ya esta señal está muy lejos y ya el reluctor no alcanza a colapsar o aislar el campo magnético y entonces ya no se da el fenómeno de poner quitar poner quitar ¿no? de arrastrar los electrones entonces detalles de este sensor que van que en los frenos ABS en la caja de velocidades para el giro en el cigüeñal estos tres tipos de sensores trabajan generando señal y si está alterado en la distancia si están dañados si están sucios la señal desaparece y empiezan los problemas ¿si? muchas veces pues no son definitivos en algún caso frenos ABS nomás vas a tener ahí siempre la luz prendida y resulta que nada más con la limpieza se le quita y resulta que la estrategia de la computadora al detectar fallos en tu sistema de frenado pues ya no te da la aceleración total te restringe velocidad te restringe algunas otras propiedades de el motor por lo tanto es importante darle servicio a todas estas señales que la computadora las reciba todas bien ahora si que bien y bonitas bien definidas frenos ABS giro de la transmisión ¿si? para detectar la velocidad del vehículo señales en los tableros para ver las revoluciones del motor para ver la velocidad del vehículo son importantísimas para el operador y para la computadora si la computadora detecta que el vehículo está parado porque este sensor de la caja no está registrando movimiento pues sencillamente te da combustible pero en bajas dosis es decir cuando una señal se altera o desaparece necesaria para todo el funcionamiento del vehículo la computadora entra en una estrategia de protección esas estrategias de protección son muy comunes en los motores cuando no se les da el mantenimiento y atención y todas las estrategias de protección son hacia abajo en el concepto de que solamente te permita llegar a taller a resolver la falla pero en muchos casos ¿verdad? por la falta de tiempo o por la ignorancia o por no darle importancia a estas señales se dejan ahí ¿cuántos vehículos tenemos ahí siempre con el check engine prendido? es amarillo no importa ¿no? pues se está avisando que el sensor de velocidad está desconectado o está todo sulfatado porque ahí hay agua lodo y cuanta suciedad se le pega el chasis en la parte de abajo no se digan los frenos ¿sí? todo el desgaste de los discos o de los tambores que es metálico pues es polvito magnético es polvito metálico que se mete al sensor del del ABS y lo colapsa y ya no detectas la señal pues ahí le sigues sigues frenando ¿sí? pero ya no frenas parejo y al no frenar parejo ya el motor o la computadora no te da toda la velocidad suficiente que tú quisieras tú quieres ir a 160 120 para arriba pues sencillamente la estrategia de protección dice no llevas seguridad no llevas frenado parejo y en una en una necesidad de frenado no vas a tener la seguridad y entonces no te dejo llegar y entonces tú le clavas el pie al acelerador porque quieres más velocidad y pues te da pero con mucho desperdicio de combustible y empieza todo el colapso todo el fallo y todo el deterioro del motor generación de hollín generación de contaminación y todo por no revisar o por no dar un mantenimiento de limpieza a tus sensores si nos queda claro compañeros es importante todas las señales que aparezcan en nuestro tablero se deben de atender de inmediato y ve y recurre a tu taller de confianza ¿con quién? pues con los técnicos de servicio automotriz que tengan toda esa información y servicio para ti ¿ok? el otro sensor de emisión de señal bueno todos regresan una señal pero que ellos la generen pues solamente este el otro magnético hablando como sensores magnéticos es el de efecto Hall bueno pues Hall es el apellido de una persona si su efecto que él descubrió fue que el paso de una corriente en un cable pues es su único efecto es generar un campo magnético alrededor ¿verdad? como lo sabemos por todos los principios eléctricos ¿si? se genera un campo magnético alrededor de un cable que registra un flujo de amperes sin embargo él al hacer sus juegos o diseños o experimentos en vez de poner un conector redondo directo puso una placa una lámina y detectó un efecto curioso que al pasar la corriente por esa lámina esa lámina se polarizaba como se ve aquí le metemos a lo mejor aquí 12 volts y al paso de la corriente por esta lámina se polariza la placa se polariza por el efecto de un imán de un campo magnético en cuya presencia obviamente el magnetismo influye el camino de los electrones porque finalmente ahí hay una fuerza magnética que viene desde el átomo la estructura magnética o electrónica de un átomo pues tiene cargas positivas y negativas el positivo atrae al negativo entonces es una fuerza magnética que existe en toda la naturaleza lo someto a un campo magnético y las partículas se desvían su placa los átomos de la placa se polarizan generalmente es cobre ¿verdad? algún material altamente influenciable por el magnetismo ¿si? cobre o algunas trazas que trae ahí de otro material el caso es que se polariza está el campo está polarizado y puedo sacar yo de aquí un valor un valor de corriente ¿si? lo puedo sacar por positivo o lo puedo sacar por negativo bueno pues aquí es donde tengo ya mis tres cables la alimentación al sensor positivo o negativo y la señal ¿cuándo va a estar polarizada? cuando el campo esté presente cuando yo aíslo el campo desaparece esta señal de manera que está en un variando en valores de 0,1 por decir o de 0,2 dependiendo de qué tanta polarización logre qué tanta intensidad tenga el campo de manera que su resultado va a ser una onda cuadrada presente no presente presente no presente ¿cómo aíslo este campo? pues lo tradicional es a través de un aislante o reductor cilíndrico ¿si? un aro de ventanas también un tamborcito de ventanas como inició el caso del volkswagen ¿verdad? todos nos acordamos de cómo hacías el encendido electrónico del volkswagen en vez de que estos pulsos estos cuadros estos pulsos los daba el el platino ¿verdad? lo daba el platino se cerraba se abría se cerraba y se abría con el giro una levita del giro del cigüeñán para iniciar la el chispazo ¿no? entonces eso lo cambiamos por un generador de pulsos de este tipo ¿verdad? y este sombrerito lo ponemos aquí en medio lo clavamos aquí y empieza a girar al ritmo al ritmo del del cigüeñán y en su orden sincronizado de manera que la computadora entiende estos números cero uno cero uno cero uno cero uno cero y detecta otra vez el el aviso de a lo mejor aquí está el pulso diferente y dice ese es el inicio de inyección diferencia entre estos dos sensores entonces el de pico magnético genera una señal alterna el de efecto Hall genera una señal cuadrada generalmente este sensor se alimenta con 12 volts este si es de alimentación entonces efectos colaterales la computadora al abrir el switch hace la prueba estándar la famosa prueba estándar que se hace incluso en el verificentro que indica la funcionalidad eléctrica y electrónica de todo el sistema se hace la prueba estándar consiste en que la computadora le manda una señal de referencia a todos sus componentes sensores o actuadores si las señales regresan adecuadamente no hay códigos pero si detecta alguna señal abierta o alguna señal en corto prende el check engine te avisa las condiciones del vehículo no son totalmente seguras check engine checa tu módulo checa tu máquina checa tu motor y ya tú decides como operador si te arriesgas a hacer tu recorrido así o si lo llevas lo más rápido posible bueno pues en la tierra tenemos muchas nos damos muchas libertades en la tierra por eso dicen que en la tierra hay más accidentes que en el aire imagínate que el aviador el piloto al hacer su prueba estándar le detectara que hay un fallo en el sistema se atrevería a volar hasta que no le no se va con un riesgo cero riesgos en el aire tú dale pero aquí en la tierra en la carretera pues así dale ¿no? ¿verdad? que se acuerdan mucho de esa frase así dale si ya ahorita que regreses surge que entregues y así te vas bueno cuando así dale es como si le dijeras al operador en la conciencia de mis todos mis amigos transportistas así dale es tú no pagas todo lo que desperdicies va por mi cuenta pero cuando regresa le dices oye ¿por qué no traes el kilometraje el consumo correcto? me estás diciendo que consumiste de más pues que el motor se va en una estrategia de protección y tú la forzas para llegar en velocidad en potencia en torque suficiente un motor que trae códigos de falla sean activos o inactivos no tiene todo el optimismo de consumo de combustible ideal camina claro que camina pues las máquinas son poderosas ¿si? entonces la lógica de todos los sensores es recibir una señal de referencia la lógica de todos los sensores y de acuerdo al estado en el que ellos se encuentran de acuerdo a su a su a la función que hacen sea medir temperatura medir presión medir posición regresan a la computadora la señal correcta ¿verdad? y a T ¿cómo estás? ah pues estoy en 20 grados ah de acuerdo a lo que me dices yo dosifico si le doy pues estás muy frío ok te subo la te subo el consumo ¿si? y a T no pues yo tengo ahorita 85 grados ah ok ya te regulo el consumo todas las señales le sirven a la computadora para dar la potencia o el torque si recibo malas señales dosifico mal el viejo adagio decimos aquí el viejo adagio chino no este sería el viejo adagio gringo trash in trash out le metes basura a través de los sensores a la computadora pues la computadora te va a dar basura importancia de ser siempre todo el chequeo eléctrico electrónico entonces en este sensor que es de tres cables como este ¿verdad? la diferencia tres cables dos cables pico magnético efecto Hall el bochito clásico para que lo estudies y lo practiques todos los demás sensores de tres cables es ilustrativo aquí muy ilustrativamente nos da el de el TPS famoso o sensor potenciómetro TPS o potenciómetro que es un ¿qué? un sensor de resistencia variable esta resistencia o placa placa conductora que va variando la resistencia conforme caminas conforme recorres este camino aquí hay poca resistencia la lógica entonces es muy sencilla la computadora envía un voltaje de referencia que es de cinco volts en casi todos los casos y de acuerdo a la posición en el que esté este sensor en este caso un potenciómetro si el pedal acelerador está aquí todavía no acelero entonces entonces me regresa toda la señal es decir en un rango casi desde punto 25 a punto 40 a 4.75 si está arriba no tengo casi resistencia y solamente la de la aguja entonces casi regresa todo mi voltaje estoy en el punto máximo 4.75 ¿verdad? si voy acelerando va reduciéndose voy acelerando el voltaje empieza a bajar porque voy subiendo la resistencia a mayor resistencia mayor pérdida de voltaje y estos cinco volts empiezan a caerse a caerse a caerse hasta que llegan al punto mínimo donde hay máxima resistencia y su valor de voltaje es 4.75 este es su rango de operación de todos los sensores de un valor mínimo a un valor máximo y obviamente aquí la lógica del circuito es voltaje de referencia 5 voltios tierra y señal ¿qué le mido? pues la señal de referencia con esta perdón la señal de retorno donde la computadora detecta a través del voltaje los valores del sensor si es flujo de aire si es presión si es posición dependiendo ya la estructura mecánica del sensor de tres cables será de acuerdo a lo que mide si es posición ¿verdad? como en este caso este tipo de sensores de todos los que miden posición como la mariposa de aceleración de un auto a gasolina la posición del pedal de un vehículo a diésel este la posición de apertura de la válvula eje R por ejemplo la posición de apertura también de un turbo de geometría variable que tanto abierto o cerrado está la geometría todo lo que mide posición de un mecanismo de apertura o cierre de una válvula o de un flujo ¿verdad? o por ejemplo la posición de dos plaquitas de un sensor de presión ¿verdad? que aquí en este caso tendríamos aquí está una placa positiva aquí placa positiva se posiciona en un capacitor placa negativa ¿verdad? y aquí está la variación conforme estas placas se unen o se separan la presión a la que están sometidas pues hace que el voltaje varíe entonces tenemos ahí un sensor de capacitancia variable con la misma lógica del sensor potenciómetro ¿verdad? bien entonces para concluir hay una prueba estándar que la todas las computadoras todos los vehículos hacen cuando usted pone la llave en ON y para nosotros como técnicos es una señal importantísima para saber si arrancamos o no si nos vamos en ese estado bajo la responsabilidad propia o si le damos el mantenimiento urgente necesario dos la electrónica y la electricidad forman parte hoy en día de los motores en un gran porcentaje y muchas de las fallas o mal funcionamiento de los vehículos están en la falta de mantenimiento preventivo eléctrico electrónico allí está nuestra área de trabajo nuestro nicho de negocio mantenimiento eléctrico electrónico y es deseable que si yo los visito algún día camaradas y amigos tengan un banco de prueba eléctrico electrónico donde empiecen probando lo tradicional marchas baterías alternadores y después empiecen a probar todos los actuadores electromecánicos como son los VGT como son las EGR como son las válvulas incluso de las transmisiones automáticas como son todos los electromecanismos que ustedes tengan una tina de ultrasonido donde limpien internamente la pieza que tengan un pulsador ahí para activar esa pieza que tengan su osciloscopio en esa mesa de trabajo que puedan medir las señales que puedan energizar una computadora que quitan de un vehículo la ponen en su banco la energizan y la diagnostican ahí y le miden señales con su osciloscopio su multímetro su cargador obviamente su famoso tungar es decir deseable que en todos los talleres así como tienes la sección de motor la sección de transmisión la sección de suspensión dirección etcétera tu banco eléctrico electrónico tu área de mantenimiento eléctrico electrónico fundamental el día de hoy espero que les haya servido nos vemos la próxima hasta luego que nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias por ver el video.